¿Cuánto tiempo puedes esperar? Al reloj no lo puedes frenar Es algo muy fugaz, quizás lo entiendas ¿Qué es lo que sientes? Sabes bien que mientes Pero no debería importar Porque conozco la verdad Es una historia rara Compleja y inesperada Y me preguntas hasta dónde llegar Viendo a las estrellas Somos de otra manera La luna blanca ya no puede brillar La luz alentó el tic-tac del tiempo Me pregunto si algo es real No creo que quieras esperar Y darme cuenta al mirar atrás Que hubo algo que te quise decir Pero que yo no fui capaz ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Al reloj no lo puedes frenar Es algo muy fugaz, quizás lo entiendas Ven y muéstrame la realidad Eso que anhelamos Puede ser verdad Todo lo simple es irreal Decir que lo sentimos Es como soñar En el sol alentó el tic-tac del tiempo Me pregunto si algo es real No creo que quieras esperar Y darme cuenta al mirar atrás Y darme cuenta al mirar atrás Que hubo algo que te quise decir Pero que yo no fui capaz En el sol alentó el tic-tac del tiempo Me pregunto si algo es real No creo que quieras esperar No creo que quieras esperar Y darme cuenta al mirar atrás Que hubo algo que te quise decir Pero que yo no fui capaz Pero que yo no fui capaz